Yo, el alemán. Ven a rapearme, entonces coge a tu jefa. Me la traigo en la mano derecha. La traigo volteada para la izquierda. Tu jefa, perro. Ella llegó el babo. Te vengo a sacar esclavo. Para que puedas enmarcarla. Me he cogido que le acomodo a tu jefa. Pero, pero, pero no. No te digo que yo soy fan. Yo soy fan de Vegeta. Y yo soy muy... Así Sayajin como él. Estoy bien chido peleando. Y tengo bolas en el pene. Y tengo un león. Digo, tengo una pantera. Pantera. Ah, sí. O sea, las panteras no existen. Sí, no. Es un jaguar negro. Pero... Sí. Ya, cállate pendejo. Vamos a rapear. A eso venimos no a dar explicaciones de la prepa. La mamá Coco. La chupa bien de rico. Me agarra mis huevitos. Se los suto en el hocico. Pinche vieja puta. Le agarro las tetotas. Me las suto en la boca. Y le... Ay, ya agarré eso, ¿verdad? Es que me anda dando una línea acá atrás, güey. Ay, vas tú, vas tú, güey. Sí, qué pedo. La mamá Coco. Es mi puta. Y trae... El Miguel como su pendejo. Pero le digo. Soy espejo y me reflejo. Eh, no. Eso ya hice que me quedé lo mal yo. Qué pendejo. Bueno. Ya, que se acabe aquí. Me voy a ayudar. Sí, ya vete a tirar tú. Eche el foto. Sí, nomás para aclarar. Yo soy el millonario. Al principio dije que era el alemán, pero... No, no. Yo soy el que dice... No se me vaya a agüitar. Lo damos duro bien, mas si sola voy a despertar. Así que decirle que toda la mamá Coco. No sé si quiere hablar así. Ya parece que estoy hablando como Rick. ¡Ah, Morty! ¡Pájame la cheve, Morty! Puta.